Mira, pero hay algunos que tienen papelitos, unos papelitos que le dieron, unos papelitos así, parecidos a esto. Vamos a sortear unos dibujos después de esta canción y después vamos a festejar el cumpleaños. Estos son los números de los artistas, ¿eh? El mío, por favor. 82. 83, Virginia. 84, San Verón. Y 85, Mont. Montfarnasse. Divorcio a los 70 años. Para despedirnos hasta el próximo año. ¡Olé! 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 Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que es el amor que te tenía. Se ha jugado por Aurora, es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te querido a ti, pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí. Sobre la mesa esperando mis huevos fritos están mis huevos fritos, mis huevos fritos están. Y yo tengo y me los como, sin ninguna vanidad. ¡Olé! No sé si podré quererla como te he querido a ti pero al llegar del trabajo ella comienza a bailar y deja caer su janda y me muestra su granita y mueve el culo con gracia pa festejar mi llegada Yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto Después estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de Guido Después estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de Guido Me quedo a dormir mi sueño, alguna historia de amor Donde mi amada es la nana y yo soy el rey cantor Me quedo a dormir mi sueño, alguna historia de amor Donde mi amada es la nana y yo soy el gran salmerón ¡Bravo! 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 Cuando en lejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace mas fuerte que viviendo A ver, qué mano inocente amenazas. ¿De quién? De nada. ¿Quién está de inocentar? La niña. ¿La niña? A ver, mete la mano. No mires, no mires. Los artistas podemos sacar un cuadro. No, no, no. No, 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 no. Manu más inocente que esta. Ah el siguiente va Rafa. ¿El abuelo? ¿El abuelo? 90. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!